¿Qué pasa con los trabajadores que trabajan? 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 ya tenemos una estructura muy indefinida con mucho scouting por toda España bajo la mano de José Jiménez que es el director responsable y directo de esa área y te digo yo que el 100% de los jugadores de la Comunidad Valenciana los tenemos detectados y eso sí, incorporamos aquello que encaja en nuestro perfil. No, no incorporamos, por incorporar a todos los jugadores de la Comunidad Valenciana no quiere decir que vale, entonces tenemos que identificar bien el perfil desde Castellón, Valencia, Alicante, de todos los jugadores que es la Comunidad Valenciana y que no se nos escape ninguno. ¿Y ese perfil en concreto cuál es? Es un perfil muy definido que tenemos por posiciones en donde el portero buscamos una serie de características con balón y sin balón el lateral derecho igual, el 2, el 3, el 4, el 5 ¿Para cada posición? Eso es, que ahora si te empiezo a desgranar nos iríamos pero sí que los scouting lo tienen muy presente nosotros internamente evaluamos en base a ese perfil y toda la estructura a nivel deportivo que está relacionado con el jugador sabe el perfil que dentro de la academia se busca. ¿La dirección? Sí, el trabajo en línea ha existido siempre y bueno, como tú bien dices, la propiedad desde que llegó lo que sí que a mí me toca directamente ha estado muy pendiente de la cantera ha estado muy pendiente de lo que necesita la cantera y sigue estando muy pendiente de lo que necesita la cantera ayer mismo le envío el vídeo a la presidenta por la tarde y justo esta mañana he recibido el correo de ella pendiente de muchos detalles que a nosotros nos escapaba eso quiere decir que la presidenta está muy contentiada de lo que pasa aquí y quiere que esta cantera sea una de las mejores del mundo por eso también habéis visto todas las instalaciones que se han reformado nuevas y que bueno, año tras año el modelo, como tú bien dices, sigue siendo lineal a nivel deportivo seguimos teniendo una estructura definida, seguimos teniendo unos trabajadores seguimos teniendo unos responsables en cada una de las áreas pero la verdad es que el club está apostando o ha hecho una apuesta muy fuerte desde hace cuatro años cuando llegué a día de hoy por la cantera y eso hay que reconocerse al club al club, a las personas que llegaron en su momento como Amadeo y como Rufete que invirtieron en donde hoy estamos a Lesanco por continuar con esa apuesta y luego a la propiedad a la propiedad porque la verdad es que cuando necesitamos algo de ellos siempre están los aficionados también lo tienen que saber también tienen que saber que aparte del primer equipo de las decisiones que se tomen en el primer equipo en la cantera están muy involucrados saben que es un punto muy importante dentro del proyecto global de ellos y de hecho es que bueno, para ahí viene seguramente la cantera la ciudad deportiva sigue evolucionando